Miren, por favor, la batalla épica que se armó entre dos madres en un grupo de papis y mamis por los buzos degresados, que es una cosa divina. Pamela dice lo siguiente, tengo una inquietud enorme, ¿alguien me podría decir quién fue el cerebro que en los buzos degresados se le ocurrió poner el ícono de gafas de sol al final de cada nombre? Tengo entendido que fue algo que se consensuó entre los padres en las reuniones que tuvimos, dice un padre, sí, sí, de hecho hasta se sometió a votación. Correcto, ¿por qué? ¿Qué pasa posteriormente? Porque a mi hijo Pedro no le jugó a favor la unión de su apodo con la carita con anteojos. A ver, comparte la foto, se ve el apodo del chico, Peter, y la carita con anteojos, que más que una carita con anteojos parece una O, que en todo caso se formaría en vez de Peter, Petero. Y ahí abajo le pone, no puedo creer que no se hayan dado cuenta, tan poca empatía hay que tener. Claro, salta Loredana que recoge el guante porque se hizo cargo absolutamente de todo y encima se la agitan y dice, hola, ¿qué pasa? Fui yo quien se cargó de todo. De proponer los buzos, de juntar la plata, de comparar los proveedores, de conseguir el mejor precio, de armar el listado, hacer el encargo y ir a buscarlos. Y no te vi en ninguna reunión, solo apareces ahora para quejarte y atacar y maltratar. Se picó. Salta la madre Peter Pamela, le dice, pará, que te lo estoy preguntando bien. Bien, preguntar bien es maltratar diciendo que no tengo empatía ni cerebro, pero ¿quién te cree que sos? Gente, calmemos las aguas, todo tiene solución, tiran. Es que no sé qué le pasa a esta granada que se piensa que por hacer unos buzos y encima mal hechos, es la reina de Inglaterra. Pero qué quilombo divino. Y lo de Ana ya sacada, es que esta aparece ahora quejándose cuando nunca se hizo cargo de su hijo. Si se llega a dar la idea de hacer buzos para los padres y no te llegas a sumar a las reuniones, no te quejes si tu buzo dice cornuda y le mandan este sticker. No puedo.